Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 1 Corintios 14 del 10 al 11. Toda clase de idioma hay seguramente en el mundo y ninguna de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Todos tenemos la oportunidad de hablar, de entender, de escuchar. Incluso las personas que no escuchan o las que no hablan también tienen una forma de poder comunicarse. Ahora todos tenemos el gran propósito de construir, ayudar y llevar la palabra de Dios por todas partes, ya que es la mejor forma de llevar esperanza y hacer que en medio de la dificultad la fe supere los temores. El ignorar el valor de las palabras para construir y darme a entender y sobre todo llevar por donde nosotros vamos a través de las palabras, puentes y no muros, es lo que hace la diferencia en la vida. Mire, nos termina ayudando a concretar, enseñar, aprender de una manera fácil. En nosotros está el construir o destruir con lo que sale de nuestra boca. Recuerde que Jesús decía en Mateo 15.11, No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Mire que importante, es agregar valor a través de lo que nosotros hablamos, ya que lo que sale de nuestra boca realmente es capaz de contaminarnos, pero también de bendecirnos. Mire que, y es una pregunta que nosotros debemos de hacer, ¿Qué es lo que termina saliendo de nuestra boca? ¿Agregamos valor? ¿O simplemente terminamos restando, dividiendo, destruyendo o maldiciendo a las personas que están alrededor de nosotros? Nosotros no conocemos los problemas que muchas veces las personas tienen en su cabeza y por esa razón debemos de aprender a hablar y mostrar empatía por lo que cada persona está sintiendo en cada momento. Pero el saber que debemos de aprender que lo que hablamos tiene valor y que depende de lo bueno que nosotros terminamos sacando de nuestro corazón para agregarle valor a los demás, pasa que las palabras sofisticadas, las palabras rimbombantes o difíciles de poder entender, ¿Qué valor tiene si nadie las entiende? No podemos escuchar, nos podemos escuchar muy bonitos, pero no tiene valor porque solo nosotros entendemos lo que estamos hablando. Es importante darnos a comunicar, a entender, pero sobre todo ayudar a los demás a experimentar a través de lo que nosotros hablamos una nueva forma de poder ver la vida probablemente más sencilla. Así exactamente como lo hizo Jesús, de una forma fácil, práctica y con parábolas para que todos pudieran entender desde su propia perspectiva en cada vida, en cada momento, sin importar el tiempo. Mire que hermoso, vamos a orar, Padre te damos gracias, te pedimos Señor que cuando nos demos nosotros a entender que tengamos esas palabras, Padre, esas palabras que puedan ser claras, esas palabras que puedan llevar vida, esas palabras que puedan llevar esperanza, esas palabras que puedan ser de bendición para poder construir y poder ayudar a cuanta persona lo rodee. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.